Representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente y Energía avalaron ante la Comisión de Asuntos Económicos el expediente 21159 que propone eliminar el plástico de un solo uso. El jerarca de salud Daniel Salas y la viceministra Delminae Aider Rodríguez señalaron la importancia de regular mediante ley las sanciones sobre el uso y desecho inapropiado de los residuos plásticos. El proyecto es novedoso en cuanto a que rescata mucho de lo que se ha hecho en otros países en donde se han combinado prohibiciones cuando se puede prohibir o cuando se debe prohibir algún tipo de material por ser altamente contaminante y en este caso el proyecto prohíbe del todo lo que conocemos como estereofón, estereofón de un solo uso. También hace una prohibición expresa a la compra de instituciones públicas por parte de instituciones públicas de plásticos de un solo uso y además hace una prohibición total de los microplásticos. Los plásticos de un solo uso son uno de los principales componentes que se están acumulando en nuestros llenos sanitarios que están generando una carga alta de transporte desde el origen hasta la disposición final y eso está cargando mucho nuestro lleno, está provocando más emisiones, más daño ambiental, además del que ustedes ya conocen, el plástico de un solo uso que está llegando a nuestras cuencas, a nuestros ríos, a nuestros mares y que al final de cuentas está disminuyendo la calidad del recurso hídrico, de la vida marítima, de las mismas capacidades de pesca, de autoconsumo, de producción de peces. Datos aportados revelan que diariamente el país produce cerca de 550 toneladas de plástico. El proyecto propone un impuesto con escalas entre 10 y 25% cuyos recursos irían al llamado Fondo Azul, que serviría para el impulso de programas y personas que trabajen por la recuperación de los mares. Los legisladores mostraron su preocupación sobre cuáles productos plásticos serán grabados. Entonces todo lo que ingresa tendría el impuesto, entonces sería absolutamente todo, estamos hablando desde la prestobarba, como digo, hasta todo tendría el impuesto, porque igual es el mismo impacto. Por eso es que yo hice la acotación, que hay que revisar para que no vayamos a cargarle un impuesto a los artículos que no tienen un reemplazo claro en el mercado y que eventualmente son de uso común o que son materia muy importante, como usted lo decía, en las casas, por ejemplo. La diputada Paola Vega explicó sobre cuáles productos recae el impuesto. El proyecto va dirigido a grabar aquello que se desecha, aquello que contamina y aquello que fácilmente va a botarse. Bueno, yo se agradecería que vieran con precisión primero el artículo 13 y el 14, porque aquí especifica muy claro cuándo aplican importación o nacionalización de mercancías, cuándo aplica en precio de venta al consumidor, cuándo aplica en entrega a título gratuito. Y luego hacemos una serie de categorías de diversos plásticos, por ejemplo, el cepillo de vivientes está en larga durabilidad. El tema del estereofón en la construcción no estaría dentro de este proyecto. Ayer me reuní con ellos, me pidieron, vi que estás hablando varios argumentos de los de ellos y justamente aclaramos que ellos no estarían incluidos acá porque eso no es un tipo de poliestireno que va orientado a desecharse rápidamente. El proyecto se discute en la Comisión de Asuntos Económicos y se encuentra en la tapa de audiencias. El proyecto se discute en la que se utiliza 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 en la que se utiliza